De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Música 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 Música